Se reanudará el juego desde el rincón de la bandera Balón para Dybala Me declaro fan incondicional de Zinedine Zidane Como le dé por destapar el tarro de las esencias Nadie podrá evitar que sea el hombre del partido Es un jugador que juega muy bien en los espacios cortos Es especialista en el juego entre líneas Y se le da muy bien combinar de paredes Y maniobrar con varios defensas rivales encima Vest Está buscando el centro ¡Uh! ¡Qué cerca del palo ha pasado ese cabezazo! Balón para Dybala Podrían adelantarse Saque de banda Gafu El cuero para Zinedine Zidane Recibe Junus Musa George Best Ahora pasan al ataque Julian Brad Ahí está Rui Costa Progresión de Dybala Pierden el control del balón Juega George Best Best Junus Musa La tiene Henry La tiene Cafu Posesión para el equipo contrario La toca Dybala La toca Dybala Cortó el pase Y finiquitó la jugada Grimaldo Mbappé se lanza Hacia el área contraria A ver Qué opciones se le presentan Bien Ahí al cruz El esférico Cambia de manos Berkamp La juega Mbappé Balón para Henry Koeman El cuero para Zinedine Zidane Musa Corta el pase De manera providencial Grimaldo Julian Brad Dybala la lleva Defiende como gato Panza arriba Se viene el ataque La juega Berkamp Tira, tira Le dicen desde la grada Sigue con el esférico Buscando la manera De romper la línea defensiva Para adentro Sí Sí, sí, sí Sí, sí Es gol Marcan el primero Del partido Shevchenko La recibe Brandt Julian Brandt Interviene Grimaldo Final de los primeros 45 minutos Y es el tiempo de descanso Y es el tiempo de descanso Es el tiempo de descanso El truco Y es el tiempo de descanso El tiempo de descanso Que todo el mundo vuelva a sus asientos, va a comenzar la segunda mitad. Interviene Petit y la corta. Inteligentísima la entrega. Gol, 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 gol. Gol, apuntala la victoria con este tanto. Tibala. Kylian Mbappé la lleva. Saca la escoba para recuperar ese balón. Maestría en estado puro. Aparece ahí Mbappé. Mueve para Best. Mueve para Zidane. Espera en el centro en el área. Yolos Musa. Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro. No han podido retenerla. Tiene la bola Dennis Bergkamp. Corta en el pase y ahora atacan. Zidane. Balón para Henry. Combina con Cafú. Le están poniendo intensidad al juego. Alex Grimaldo. Tibala recibe. Aparece ahí Mbappé. ¡Qué buen avance la puede tener! Gol, 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 gol. No habían dicho su última palabra y ahí está. Saliva. Koeman. Recibe Junus Musa. Tiene la bola Dennis Bergkamp. ¡Excelente forma de arrebatarle el balón! Ahí está Rui Costa. Pelota para Brand. Grimaldo. Balón para Mbappé. Rui Costa. Tiene el empate a tiro. Estará arrepintiéndose de no haber empatado. Sí, claro. La ocasión era muy buena, pero no ha estado aceptada. Saliva. La tiene Cafu. Tiene la bola Dennis Bergkamp. Cafu. Juega George Best. George Best. Bien presionado. Se mete hacia adentro. Toca para Dennis Bergkamp. ¡Vaya parada! En cualquier caso no habría valido porque se había metido en fuera de juego. Alex Grimaldo. Alex Grimaldo. Suéltala que tienes aquí en pasársela. Buena acción defensiva. Saque de banda. Ya está preparado el campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Balón para Mbappé! ¡Balón para Mbappé! Kylian Mbappé la lleva. ¡Balón para Mbappé! 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 ¡Balón para Mbappé!